Y la responsable del programa de cáncer en la mujer, María del Refugio Caballero Balam, afirmó que Campeche será sede para la presentación del nuevo sistema informático de cáncer en la mujer, el cual permitirá dar seguimiento oportuno a los casos detectados. Gracias, María del Refugio Caballero Balam. Tenemos un llamado de manera telefónica. Contamos con este programa interno en donde tenemos la facilidad de contar con algunos números telefónicos.